Ey, esto si es real, cero ficción, me tiro su frente, si no lloran, ven conmigo pa' que anden a la moda Flaco, a ver tremendo, junkie, esta es la mente, mírale Quítate la ropa lentamente, con caricias dan un beso en la boca Quiero me digas que quiero, y me demuestres cuanto te provoca Quiero explorar tu cuerpo, en esta noche y volverte loca Que sea mía mi reina, y yo ser tuyo que soy lo que toca Que note la diferencia, que esta noche para ti será especial Dice que esto es pecado, pero este pecado quien lo va a aguantar Quítate la ropa lentamente, que esta noche amanezco contigo Quítate la ropa lentamente, que no se entere mi mujer ni tu marido Quítate la ropa lentamente, que esta noche amanezco contigo Quítate la ropa lentamente, que no se entere mi mujer ni tu marido Y que diga que tu dueño, mami, soy yo Y que tu piel a mi piel, mami, se unió Que note la diferencia, que esta noche para ti será especial Dice que esto es pecado, pero este pecado quien lo va a aguantar Quítate la ropa lentamente, que esta noche amanezco contigo Quítate la ropa lentamente, que no se entere mi mujer ni tu marido Quítate la ropa lentamente, que esta noche amanezco contigo Quítate la ropa lentamente, que no se entere mi mujer ni tu marido Día y Cristian, Alvarito Canole Brian David, Ánima Pantera Ya tu sabes Y este es el yankee, el de la mentaura Así, peluquese Hagamos el amor Con ropa sin ropa, que eso es lo que toca Hagamos el amor Un beso en la boca, mami me provoca Hagamos el amor Con ropa sin ropa, que eso es lo que toca Hagamos el amor Un beso en la boca, mami me provoca Así, mami, suavecito Eso, mami, despacito Tú, mami, suavecito Yo, tú, despacito Eso, mami Llora Andrés en el beat, tírale Hagamos el amor Con ropa sin ropa, que eso es lo que toca Hagamos el amor Un beso en la boca, mami me provoca Hagamos el amor Con ropa sin ropa, que eso es lo que toca Hagamos el amor Un beso en la boca, mami me provoca Así, mami, suavecito Eso, mami, despacito Tú, mami, suavecito Yo, tú, despacito Eso, mami Un beso en la boca, mami me ame Un beso en la boca, mami, suavecito Gracias.